Siempre me ves de volar, me gira por allí, me vuelvo por allá Me gira por aquí, me vuelo por allá Yo soy Perico Pimpín, mi apellido es Pimpán Me gusta la ruta, me gusta tocar, lo vivo es la música, lo vivo es poner La gente a lo hacer, cuando hay tercero, salsa con mi orquesta La gente se anima, bailan y saltan y gritan a todos Y el mejor general, es el Perico Pimpín, que se hay que dejarlo entrar El Rey Perico Pimpín, Perico Pimpán Soy el mejor alegría, quiero que enamoramos al mamá Perico Pimpín, Perico Pimpán Cuando, cuando yo llego a la salsa, no me gritan, oye que voy a llegar Perico Pimpín, Perico Pimpán Si me atajan por el aire, me vuelo por el pez al sol a tomar Perico Pimpín, Perico Pimpán Que siempre buscan el fruto, para el poder de volar Perico Pimpín, Perico Pimpín Perico Pimpín, Perico Pimpín Perico Pimpín, Perico Pimpín Perico Pimpín, Perico Pimpín Perico Pimpín, Perico Pimpán Cuando yo llego a la ruta, se borota todo el sol a tomar Perico Pimpín, Perico Pimpín, Perico Pimpín Perico Pimpín, Perico Pimpín Perico Pimpín, Perico Pimpín Perico Pimpín, Perico Pimpín, Perico Pimpín 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 Perico Pimpín, Perico Pimpín, Perico Pimpín Perico Pimpín, Perico Pimpín, Perico Pimpín ¡Gracias!